A perfeccionar los servicios y extender las ofertas hacia el mercado nacional, se centró el debate que sostuvieron los trabajadores del turismo en reunión de trabajo, a la que asistió Juan Carlos García Granda, ministro del sector. Hemos discutido la necesidad que hay de trabajar por la cultura del detalle. Los cuadros tienen que hacer gestión internacional. En el intercambio, los representantes de las instalaciones turísticas del territorio expusieron los resultados del pasado año, destacando el escenario complejo que vivió la nación generada por la COVID-19, donde varios hoteles de la provincia funcionaron como hospitales, resaltando la labor de sus trabajadores que se involucraron en tan humana misión. Muchos compañeros se los enfermaron, otros compañeros que desgraciadamente perdieron la vida, pero realmente la responsabilidad con que nos atañen, la que tenemos, en la que nos metió el partido, descubriendo las más instalaciones sobre nuestra personalidad, nos hace buscar nuevas alternativas ante esto. La sustitución de importaciones y el encadenamiento con los nuevos actores económicos del país fue otro tema de debate en el encuentro, haciendo énfasis en las cooperativas de campesinos que se han convertido en el principal proveedor de alimentos de los hoteles, ofreciendo productos de excelente calidad. Si usted coge una carta hoy en un restaurante normales y la compara con una carta de hace cuatro años, a lo mejor la carta de hace cuatro años tenía 800 cosas importadas, cosas que ya venían en la paga, y hoy con una carta y la variedad es más estable de aquello. Entre las metas del presente año, el Ministerio de Turismo y Sin Fuego se encuentra inmerso en un grupo de inversiones para aumentar las capacidades hoteleras en la provincia, así como perfeccionar los productos turísticos para atraer aún más a los visitantes nacionales y extranjeros. Félix Hernández, Notisur.